Hola, saludos a todos. ¿Cómo estamos? Estamos en otro programa de QSL. Hoy voy a tocar un tema que hace muchísimo tiempo que no tocamos, o que hace muchísimo tiempo que quería tocar, que es la relación de la seguridad privada con las Fuerzas Armadas Españolas, aquí en España. Siempre hemos hablado, hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de la relación con los vigilantes de seguridad, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, hemos hablado de la relación de los vigilantes de seguridad con las policías locales, con las policías autonómicas, y vemos esa dependencia que hay directa, por supuesto, de la seguridad privada para con el Ministerio del Interior. Pero hay otro ministerio que también es importante, porque estamos hablando de la seguridad de instalaciones estratégicas, de instalaciones importantes, que en caso de guerra, son instalaciones que verdaderamente tienen un interés importantísimo, y sobre todo ya con el tema de seguridad de nivel 4, nivel 5, el tema antiterrorista, en fin, que tienen mucha relación. Y luego, sobre todo, todos estos acuerdos que hay entre las Fuerzas Armadas y empresas de seguridad privada, que a través de convenios y a través de convenios escritos con acuerdos con las Fuerzas Armadas, pues para que aquellos militares que cumplen los 45 años de edad y ya se acercan o están ya en la jubilación de las Fuerzas Armadas, pues de alguna manera el sector privado de seguridad se puedan nutrir de todos esos militares que en muchísimos puestos pues están trabajando y realizando sus funciones en temas de tecnológico, etcétera, etcétera. Así que era un tema bastante importante tratarlo aquí. Y a colación de estos vídeos que hemos hecho también, pues hablando del servicio militar obligatorio, o hemos hablado de esa hipotética conflicto bélico a nivel mundial, pues cuál sería la zona más perjudicada en el país, pues hoy vamos a hablar también de ese otro apartado, que sería en caso de guerra, qué funciones tiene el personal de seguridad privada, los vigilantes de seguridad o las empresas privadas de seguridad, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, iba a decir, que son también las Fuerzas Armadas, ese ejército de mar, tierra y ahí. Y hay cosas que son muy curiosas, y aunque muchos de nosotros no las conozcamos, pero que es interesante que las comentemos aquí. Por ejemplo, para que una empresa de seguridad privada pueda trabajar para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas, se requiere, no todas las empresas pueden trabajar para las Fuerzas Armadas, se requiere antes, pues, una serie de requisitos. Y entre estos requisitos está, por ejemplo, que sean empresas homologadas por defensa y que reúnan una serie de criterios, pues por ejemplo, que sea una empresa legal, que reúna todos los requisitos indispensables que dice la Ley de Seguridad Privada. Todos los requisitos, me refiero, de alta, de composición, etcétera, etcétera, etcétera. Y también que cumplan con una serie de normativas de calidad, que son las normativas, las ISO. En este caso son la ISO 9001, la 27001, que son unas certificaciones donde se garantiza no solo la calidad de la empresa de seguridad, sino también la confidencialidad para garantizar la seguridad de la información, que es muy importante. Son empresas que están trabajando directamente con el Ministerio de Defensa, empresas privadas de seguridad, y porque estamos hablando de algo que es estratégico, vulnerable, es muy importante, como es todo el tema de la información. Es toda información estrictamente confidencial, y por eso estas empresas de seguridad, aparte de estar homologadas por defensa, deben de reunir estos requisitos de calidad y de seguridad de la información. Esto llega a tal sentido de que incluso el personal de seguridad privada que vaya a trabajar para instalaciones militares, tenemos, por ejemplo, la base aérea de Gando, que hablamos el otro día, que está en Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, o también estamos hablando, por ejemplo, de bases tan importantes que están en España. Prácticamente muchísimas bases, si no todas, están trabajando, haciendo lo que es la seguridad perimetral de lo que son las instalaciones militares. Todo esto viene también porque, por supuesto, hay una legislación, hay una normativa aquí en España, las leyes, y luego también están las leyes de la OTAN, que donde ahí claramente se dice que la seguridad privada puede hacer funciones de logísticas, de ayuda, de colaboración, pero no pueden, digamos que, hacer funciones de lo que son de los militares y que pertenecen al Ministerio de Defensa. Entonces no podrían, los vigilantes de seguridad, no podrían luchar en un combate directo en caso de guerra, pero sí, pero sí, que aquí viene lo importante, los vigilantes de seguridad hacen una labor muy importante de seguridad, de instalaciones estratégicas, llámese trenes, llámese aeropuertos, ya se llame instalaciones nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conllevaría también a que en, como en el tema del armamento, pues por ejemplo, que todos sabemos cuáles son las armas reglamentarias, pero sabemos también de que la legislación España se deja una puerta abierta para que los vigilantes de seguridad, siempre y cuando lo autorice el Ministerio del Interior o Defensa, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los atuneros españoles que se llevan armamento de guerra, pues que los vigilantes de seguridad para la seguridad de estas instalaciones estratégicas y en caso de un conflicto que se considere de guerra o un conflicto, pues puedan también, pues claro, no ir desarmados como van ahora o ir con un revólver, sino que ir con un armamento de guerra porque se van a encargar de la seguridad, la seguridad de las instalaciones estratégicas en nuestro país. Muy importante tener esto en cuenta. Hay unas funciones muy importantes que hacen las empresas de seguridad privada y que al igual, pues mucho desconocen, que son las siguientes. Trabajan tecnológicamente con el Ministerio de Defensa, las empresas tecnológicas que se dedican al reconocimiento de señales de inteligencia y por supuesto también en la inteligencia de imágenes. En el reconocimiento de señales lo que hacen estas empresas de seguridad que se dedican es ofrecer toda la tecnología que sea necesario para el Ministerio de Defensa para lo que es la detección, interceptación y reconocimientos de señales. Todo esto que sirve pues para anticipar una amenaza. Todo lo que es el espectro el espectro de señales tanto pues para hacer escuchas o recibir comunicaciones o interceptar comunicaciones de países enemigos como la perturbación de ese campo digamos que existe para perturbar y para neutralizar y para de alguna manera pues impedir de que cualquier ataque enemigo que se pueda recibir pues gracias a este tipo de señales pues se pueda abortar cualquier intento de interceptación o de anulación del espectro de señales que hay aquí en España en este país y por el otro lado cuando hablamos de la inteligencia de imágenes nos referimos a todo ese tipo de imágenes que se pueden recibir a través de los drones o a través de todo el sistema de satélites imágenes donde se puede ver y donde se puede ver no solo visualmente sino también ver todos los movimientos que se puedan realizar en toda la base de este país o en bases enemigas en los países que exista una confrontación pues con España eso es lo que se llama la inteligencia en imágenes como vemos es muy importante si bien toda la información y todo el espectro se lleva a cabo a través de la fuerza y el cuerpo de seguridad pero toda la tecnología se ofrece a través de empresas privadas de seguridad empresas que se dediquen al tema tecnológico de la seguridad y que si bien no tienen pues toda la información digamos que sea vital de importancia y que es secreto que solo lo llevan los militares pero si y llevan a cabo pues todo todo el soporte todo el sistema de toda la información toda la logística pues para poner en marcha también pues todo el sistema de ahí viene ese grado importante de confidencialidad que se le exige a las empresas de seguridad esa ISO de calidad no solo de calidad de la empresa que reúne pues todas las tecnologías suficientes necesarias homologables por eso también se homologa a través de defensa sino que también el personal debe pasar un duro requisito digamos unas duras pruebas para que puedan ser aceptados ese personal para trabajar con el ministerio de defensa y ahí estamos hablando incluso hasta los vigilantes de seguridad que se dedican a la seguridad del perímetro exterior que existe en las bases militares españolas existen estos controles rigurosos haciendo un poco más de hincapié porque todo es información totalmente confidencial y clasificada y por lo tanto se tiene que reunir esos estándares de calidad de que esa información es secreta es confidencial es vital y que depende de esa información por la seguridad de todos los españoles así que por eso es así de importante todo lo que sean los filtros de calidad y de seguridad en caso de conflicto militar en caso de guerra en caso de guerra como he dicho antes pues los vigilantes de seguridad si bien por legislación estaba prohibido el combate directo porque no son militares ni es personal militar pero sí se dedicarán a la protección de las infraestructuras críticas sobre todo como dije vuelvo a recalcar un poquito más aunque sea machaconamente los aeropuertos las centrales nucleares el transporte público utilizando el armamento que sea necesario y haciendo las labores de apoyo soporte protección y seguridad de todo lo que es ese tipo de instalaciones ¿por qué digo esto? ¿por qué se hace de esa manera? pues para dedicar al personal militar expresamente para lo que está para la defensa de todos los españoles y para que entren en combate y puedan defender el territorio español y la seguridad de todos los españoles cuanto más vigilantes de seguridad existan haciendo las labores de protección de infraestructura y de digamos funciones que son no es que sean análogas pero que sí son colaboradoras con las fuerzas armadas pues más soldados se podrán tener y más personal de las fuerzas armadas se podrá tener para ser única y exclusivamente lo que es su trabajo que es el trabajo de defender el territorio nacional defender a España y defender a todos los españoles luego otra cosa también que quiero comentar es el tema de la relación que hay entre las fuerzas armadas y las empresas de seguridad con esos acuerdos de colaboración que había comentado anteriormente de que el personal de las fuerzas armadas una vez que hayan cumplido el servicio con las fuerzas armadas se haya acabado ya su contrato por ejemplo ahora mismo estamos viviendo una época pues bastante importante interesante que es la jubilación a los 45 años de edad ya que firman los soldados hasta esa edad y entonces pues ya le llega la hora de su retiro de su jubilación pues con una pensión y se ha llegado a acuerdos pues con las empresas privadas de seguridad donde se firman acuerdos entre defensa o bien se hace por comunidades o se hace a nivel nacional pero siempre por supuesto con la autorización de los ministerios de defensa de interior pues para hacer los cursos específicos de vigilantes de seguridad para aquellos soldados que quieran integrarse una vez fuera de la vida militar pues que tengan una vida laboral dentro de un campo que si bien la seguridad privada no es defensa es otra cosa pero con unos pequeños con esos cursos de formación hacer una adaptación necesaria pues para que puedan trabajar en lo que es el mundo de la seguridad de la seguridad privada donde al mismo tiempo se va a beneficiar por otro lado ellos consiguen un trabajo en el sector privado y por otro lado la seguridad privada pues conseguiría personal técnico especialista necesario con conocimiento y que en fin que además ya viene pues con un entrenamiento de secreto profesional confidencialidad disciplina y demás que va a reforzar lo que es la la seguridad privada pues también en este país y sería pues también pues algo que es bastante importante e interesante siguiendo esos perfiles y persiguiendo esos perfiles y no dejando entrar a cualquiera en las empresas de seguridad que como en todos los sitios pues hay gente buena y gente mala y no todos los militares que se retiran pues están en condiciones de por el hecho de que haya sido militar pues entrar en la seguridad privada sobre todo a lo mejor pues si ha tenido algún tipo de lesiones pues no sé pues sanitarias por ejemplo me refiero de sanidad de enfermedades algún tipo de lesiones en fin temas psicológicos que pueden sufrir también los militares en fin que se encuentre pasando pues una revisión médica y que puedan trabajar e integrarse en el sector de las empresas de seguridad privada así que me gustaría que me comentaras también pues todo lo que piensas sobre eso no solo las empresas privadas de seguridad sino hay otras grandes empresas por ejemplo Renfe la red nacional de ferrocarriles españoles también llegó a un acuerdo con el ministerio de defensa para nutrirse de este personal técnico no para trabajar como vigilantes de seguridad pero sí para trabajar como técnico en la logística de Renfe también en esa adquisición y de datos importantes y que sean necesarios logísticos para lo que es la red nacional de ferrocarriles españoles para esta empresa para Renfe de España entonces como vemos hay una estrella colaboración de un lado y de otro lado pues para que todos aquellos personal militar esto también es muy interesante lo pueden consultar en su en fin en sus departamentos correspondientes todo el que sea militar de cómo integrarse en el sector de la seguridad privada que hasta ahora pues bastante interesante y bastante importante como salida profesional para aquellos militares que ya están cualificados y preparados no todo vale hay que tener muy en cuenta esto no todo vale porque yo he visto militares y militares y yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando pero que sí podría nutrir al sector de la seguridad privada y hacerlo aún si cabe más fuerte más grande y más importante y eso ayudaría también pues a que aquello de la calidad vida sueldo salario etcétera etcétera si las empresas privadas se lo tomaran en serio si las administraciones se lo tomaran también en serio si los ministerios de defensa interior también se lo tomaran en serio pues poder potenciar la calidad calidad cuando hablo de calidad me refiero a calidad de vida sueldo salario del personal de seguridad privada y nutrirse de un personal que como todos saben pues está escaso el sector privado de conseguir personal válido pues para trabajar en el sector de la seguridad privada por culpa también de la mala gestión de las administraciones de la mala gestión de las empresas piratas y de la mala gestión que se ha hecho a nivel de publicidad de información por los medios de comunicación a la sociedad donde se ha crucificado al sector de la seguridad privada donde se ha de alguna manera siempre hablado más de un sector que lo único que hace es proteger y ayudar a los ciudadanos porque ya hace mucho tiempo de que la seguridad privada no es privada sino que se contrata también por los servicios públicos de este país dejarles los comentarios en este vídeo al final de aquí debajo de este vídeo en lo que es el cajetín de comentarios pues te podréis tener los enlaces para no solo dejar los comentarios de este vídeo lo que te parece toda esta opinión sino también pues para que pueda ver todas aquellas cosas que nosotros hacemos a través de este canal visitar nuestra biblioteca adquirir los libros que crean necesario en fin dejar vuestras opiniones siempre y cuando no sean insultas ni se metan con nadie sino que bueno se puede ser crítico pero bien pero bien hablado así que es muy importante que dejéis los comentarios en un like que compartáis con vuestros compañeros y yo creo que hoy hemos visto cosas que son en un principio a mí me parece que bastante interesantes o que no conocíamos sobre la relación entre las fuerzas armadas y los vigilantes de seguridad así que venga no quiero hacer este vídeo más largo y cortamos aquí